Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de visión borrosa. La visión borrosa, pues, es pérdida de la agudeza visual. Hace que los objetos que estamos mirando se vean fuera de foco, con opacidad. Borrosos. Por eso es visión borrosa. Hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Pues, realmente hay, en la visión borrosa, errores de refracción. Sea biopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Bueno, eso son algunas razones. Errores de refracción se le llama. Sin embargo, la visión borrosa también puede ser síntoma de problemas más serios que hay que analizar. Esto puede incluir una enfermedad ocular, que puede ser una amenaza para la vista. O bien, pudiera tratarse de trastornos neurológicos. La visión borrosa puede afectar uno o ambos ojos. Sí, algunas personas van a experimentar visión borrosa solamente en un ojo. Bien, esa es visión borrosa. Ahora hay que ver qué es visión opaca. Opaca es diferente. Es cuando los objetos se oscurecen. Sí, no se ven bien, se ven exactamente como lo dice la palabra. Poco claros, opacos. Esto a menudo se confunde, ¿no? Con la visión borrosa y la visión opaca, pues, se nos revuelven los términos, la diferenciación. Pero bueno, hay que estar sabiendo separar, identificar cuál es el que se padece. Porque la fórmula, pues, cambia la fórmula herbal para mejorar la agudeza visual. Claro, también tenemos plantas optálmicas, acción terapéutica, que significa estimular la visión cuando ésta se encuentra en estas circunstancias, ¿no? O en alguna alteración que hace que la visión no se logre bien. O sea, uno no distingue, no mira, no observa bien. Entonces tenemos que buscar la razón, la circunstancia para poder ir a la corrección, a la solución. Bien, vamos a saber diferenciar, por ejemplo, la miopía. O sea, lo que son ese tipo de padecimientos porque son errores de refracción. O sea, no se percibe bien la imagen, ¿no? Miopía. La visión es borrosa en uno o en ambos ojos. Puede ser un síntoma de miopía. Junto con el estrabismo, fatiga ocular, hay dolores de cabeza que también provocan que la visión esté borrosa. La miopía es el error refractivo más común. Hace que los objetos a la distancia, vamos a diferenciar, ¿no? A la distancia se ven borrosos. Cerca los distingue. Luego existe eso de la hipermetropía. También un problema de refracción. Entonces, hipermetropía es cuando los objetos distantes, o sea, a distancia, se distinguen bien, claramente. Pero lo cercano no se puede enfocar. No pueden mirar con nitidez. Nada malo o lejano. Lo cercano no. Claro, algunas personas sí pueden mirar cerca también, no solamente de lejos o a lo lejos, pero ¿saben qué? Se cansan mucho. Tienen fatiga ocular. Entonces, pues ahí hay otra razón más, el por qué uno está viendo borroso. Astigmatismo también es otro padecimiento de refracción. Pues se ve borroso en todas las distancias, ¿eh? Es un síntoma del astigmatismo. Igual, error refractivo. Ese se debe a que la córnea tiene una forma irregular. La parte del ojo, la córnea. Con el astigmatismo, los rayos de la luz no pueden llegar a un solo punto de enfoque en la retina para producir la imagen. Clara, ¿no? Entonces, pues no ve bien la persona. Ve borroso. A cualquier distancia. O luego la presbicia. Si la persona es mayor de 40 años, comienza a experimentar. Visión borrosa de cerca. Por ejemplo, cuando está leyendo el periódico. O bien un libro que tenga la letra pequeña, puede ser debido a que ya se apareció la presbicia. Es una afección que está relacionada con la edad. Bueno, yo diría, sin cuidados. Aunque los síntomas de la presbicia son más o menos aquellos causados por la hipermetropía, o sea, la visión borrosa de cerca, pues tiene fatiga ocular, ¿eh? Sí, definitivamente la presbicia es una disminución de la capacidad para enfocar los objetos cercanos. Esto se debe a que se va endureciendo el cristalino, que está dentro del ojo. Entonces hay que evitar. Podemos utilizar plantas antioxidantes para que no envejezca, pues esta parte tan importante del ojo que permite que pasen las imágenes con nitidez. La palabra lo dice claramente, ¿no? Cristalino. Y a cierta edad, pues, si no se consumen antioxidantes, ¿qué pasa con esta pieza importante del ojo? Pues que se va endureciendo, se va opacando, se va poniendo lechosa. No se ve bien. No hace estos movimientos correctamente de enfocar. Puede ser ojo seco también, ¿no? Pero también se ve borroso. Veo, incluso mi visión es fluctuante. En el embarazo también ocurre que la mujer embarazada o gestante, pues, tenga visión borrosa durante el embarazo. A veces hasta ve doble. O sea, tiene visión doble. Diplopía. Es por los cambios hormonales. Alteran la forma y el espesor de la córnea. Eso es lo que causa la visión borrosa. O se puede tener síndrome del ojo seco. Es como una de las mujeres embarazadas y puede causar, pues, que vea borroso. En fin, hay que estar al pendiente de todas maneras, ¿no? Porque también puede ser indicador de diabetes gestacional. Por eso hay que estar al pendiente. O de que esté elevada la presión. Que tenga la presión arterial elevada. Bueno, puede ser una migraña también, ¿por qué vemos borroso? Migrañas oculares o dolores de cabeza de tipo migraña. Son temporales, a veces no son graves, pero de todas maneras hay que atenderlos, porque si no, se ve borroso. Se ven destellos de luz. Patrones en zigzag. Alos también se ven. Son los síntomas comunes para cuando va a comenzar la migraña ocular o de los dolores de cabeza de tipo migraña. Pues hay que estar al pendiente, ¿no? También, no sé si han visto, lo que llama la gente moscas volantes, basuritas en el ojo, que se llaman cuerpos flotantes. Bueno, la visión puede entonces estar borrosa por esas manchas temporales o por los cuerpos flotantes. Ahí andan a la deriva, ¿no? En el campo de la visión. Bueno, pues hasta cierta forma, de cierta forma, pues son, aparecen y luego desaparecen, pero hay que trabajar en ello, ¿no? Ocurre cuando el cuerpo vitreo, o sea, la masa gelatinosa contiene el globo, pues con la edad a veces o con exponer mucho la vista a oxidantes, pues, se va licuando. Entonces aparecen estos trocitos microscópicos flotando libremente en el interior del ojo que proyectan sombras sobre la retina. Dicen que es parte normal del proceso de envejecimiento, pero pues a veces también le ocurre a los jóvenes, se alarma, ¿no? Sí, se alarma porque también puede ser un desprendimiento de retina, un desgarro. Pero una vez que ya se descartó, pues habrá que tomar un tratamiento para la visión cuando está borrosa. Y también para mejorar la visión, que sea correcta, que sea adecuada. A veces por los lentes de contacto. Hay personas que llevan lentes de contacto desechables. De hecho, cualquier tipo de lentes de contacto, no nada más esos, pues va a causar que las proteínas y otros residuos de la película lacrimal se van acumulando en los lentes. Esto puede causar visión borrosa. Pero además aumenta muchísimo el riesgo de infecciones del ojo. Sí, infecciones que pues igual causan que la persona mire borroso, mire desenfocado. Hay que ver los síntomas para estar más al pendiente, ¿no? Síntomas asociados importantes van a incluir enrojecimiento ocular. Fotofobia, o sea, miedo a la luz, ¿no? Esas moscas volantes de las que estamos platicando también son problemas del padecimiento. Sensación de rayos de luz como, por ejemplo, como si fueran relámpagos, ¿no? Fotopsia se les llama. Luego pues duelen los ojos. Así está uno descansando. O bien cuando uno está moviendo los ojos, también duele bastante. Entonces hay que buscar la solución. Hay signos del alma, uno ya debe de movilizarse rápido, ¿no? Cuando hay alteraciones súbitas de la visión, cuando se disminuye la visión, sobre todo en un solo ojo, incluso si los síntomas comenzaron gradualmente. Cuando hay dolor ocular, también conoce el movimiento del ojo. O se pierden áreas específicas en el campo visual. O sea, se conoce eso como defecto del campo visual. Una infección, pues hay que atenderla, ¿no? Otro trastorno que puede afectar es cuando el sistema inmunitario está muy debilitado. ¿Por qué razones? Principalmente por quimioterapia, cuando se está recibiendo el tipo de tratamiento contra neoplasias. O bien cuando se están utilizando fármacos inmunosupresores. Implantes y eso después utiliza en la medicina inmunosupresores a desconectar el sistema inmune. Y pues sí, queda muy fragilizada la persona. Muy indefendible. Cuando se tiene que buscar las plantas, ¿no? Para fortalecer. Bien, entonces, ¿qué es visión borrosa? Pues la visión borrosa puede ser también de cerca, de lejos. O a cualquier distancia. Es un problema relacionado con la agudeza visual. Es decir, por diferentes causas durante un tiempo variable, el ojo va a presentar dificultades para enfocar en el entorno que queremos ver, que queremos mirar. Va a tener dificultades para enfocar. O sea, va a haber borrosa. Notamos que no percibimos las imágenes con total nitidez. Ese es el problema. Hay varias cosas. Puede ser cansancio, ¿no? También. Fármacos. Hay fármacos, como por ejemplo, el fármaco, algunos fármacos que se utilizan para la alergia. Pues sí, efecto secundario, visión borrosa. Por fármacos. Entonces habrá que ir descartando, ¿no? Qué cosa es. Pero sobre todo hay un cansancio ocular tremendo, ¿eh? Hoy en día. La persona no toma nutrientes para que sus ojos estén fortalecidos, estén tonificados. No se acuerda de ellos más que cuando empiezan a mostrar falla. Pero, sin embargo, tenemos que estar nutriendo todo el organismo, en especial. Por los ojos son las ventanas. ¿Verdad? Al mundo. Hay que tenerlos siempre, pues, nutridos. Tonificados. Vigorizados con plantas. Que le den los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos. Las sustancias vitales. Pues, para que no se pierda la agudeza visual. Vemos cada día menos. Y no hacemos nada más que aumentar el grosor de los lentes. De las gafas. Sin embargo, si uno ve que va aumentando el grosor de los lentes. Otra opción. Yo digo bastante inteligente. Es frenar, ¿no? El desarrollo. De lo que está sucediendo. Es un desarrollo. Inaceptable y perdiendo la visión. Entonces, podemos nosotros revertir utilizando. Las plantas que nutren los ojos. Que muchas veces es solamente eso, ¿no? Se van fragilizando. No hay buena circulación microocular. No llegan los nutrientes. Eso en caso de que se consuman, ¿no? A veces no los consumimos. Porque nuestra dieta, pues, ha variado bastante. Ahora es muy industrial. Y en las dietas industriales nos encuentran. Los elementos nutritivos que requieren los ojos. Utilizamos la alimentación industrial como para llenar, ¿no? No para nutrir. Y eso ha hecho que muchas personas hoy en día, pues, usen lentes. No sé si se han fijado. Generalmente, las personas que se les cae el pelo, que no tienen mucho, ¿verdad? Pues, usan lentes. Ahí está asociado lo que les digo, ¿no? Muchas veces la persona pierde cabello porque los nutrientes no son suficientes para mantenerlo en su sitio. Se van debilitando la raíz y se va cayendo. Por falta de nutrición correcta y adecuada. Entonces, ¿qué pasa con los ojos? Es lo mismo. También les falta nutrición. Los elementos indispensables para que se mantengan en buenas condiciones. Decimos que tienen que ver una cosa con la otra, que la persona que tiene menos pelo utiliza lentes o más gruesos. Pues, es que esas personas generalmente no se están nutriendo bien. No tienen el cuidado de buscar alimentación natural, que es la que acepta el cuerpo. No acepta a satisfacción la alimentación industrial. Y aquí hay que agregar las plantas para abreviar, para ir más rápido. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando de qué utilizar como recursos, ¿no? Sobre todo, pues ya distinguimos que puede ser un cansancio exagerado, orgánico. La persona empieza a mirar con dificultad, ¿no? No enfoca bien los objetos, los ve borrosos. Ya vimos algunas, pues, situaciones que pudieran estar generando que la persona tenga su vista borrosa. Sin embargo, aquí podemos atajar bastante. Cuando hagamos la fórmula. Sí, efectivamente, para estimular la visión. O sea, para que se ve mejor si hay plantas optálmicas. Pero también pudiera ser una infección en curso, por algún germen. Toda vez que uno de los síntomas es que tenemos la vista enrojecida. Hay dolor, ¿no? Hay molestia en los ojos. Vemos moscas volantes, ¿no? Bueno, pero vayamos al punto de la infección. Bueno, hay que utilizar plantas antisépticas, definitivamente. No hay que dejar de sospechar que puede haber una infección. A veces vemos que un ojo está más grande que el otro, ¿no? Sí, a simple vista se ve. Decimos, ¿y eso por qué? Bueno, que uno tiene infección y el otro no. Pero más adelante se infectan los dos porque, pues, nos tallamos los ojos, nos tocamos los ojos. Pero bueno, entonces hay que agregar siempre a los tratamientos optálmicos un antiséptico, no pasa nada. Plantas que puedan eliminar virus, bacterias, hongos, levaduras, lo que sea. Claro, puede ser una situación en donde tengamos que fortalecer el nervio ocular, ¿no? El nervio óptico. Bueno, hay que utilizar plantas neuroprotectoras. Ahora bien, moscas volantes, ¿no? Envejecimiento del ojo. Pues hay que utilizar plantas antioxidantes, que son plantas anti-envejecimiento. Para que la persona también sea más longeva. No solamente en lo que se refiere a su todo, ¿no? O sea, corporalmente, sino que también, pues, la vista, ¿no? La tenga útil, la edad avanzada. Tengo que utilizar plantas antioxidantes. Y como a veces es por la cuestión de las estaciones, que la persona tiene enrojecimiento ocular, lagrimeo, comezón en los ojos. O sea, tiene un problema con el entorno, ¿no? Muy alérgico que al polen, que al polvo, que al calor. Bueno, a tantas cosas. Hay que utilizar plantas antihistamínicas para que la histamina no esté afectando, ¿no? Con su manifestación. Que a veces hasta los ojos están realmente hasta inflamados. La persona, pues, se desespera de que quisiera rascarlos. Se le inflaman, se le hinchan, le salen granitos. Entonces, utilizamos de una vez plantas antihistamínicas para la alergia. Es lo que utilizamos para la alergia nervularia. Plantas antihistamínicas para que se la lleve mejor la persona que tiene alergias. Y así es como hacemos nuestra fórmula. Utilizamos entonces, ¿qué? Tenemos la estrategia. Vamos a utilizar plantas que abarquen la mayoría de nuestros puntos estratégicos de cómo vamos a atacar el padecimiento. Porque está bien manifestado, está bien referido, ¿no? Está claro. Buscamos la planta que coincida como planta eje. Luego agregamos las que se requiera cubrir los demás aspectos, las demás acciones terapéuticas que no tiene la planta. Pero mayores ese planta eje. Entonces, aquí, para este caso, la planta que tiene la mayor cantidad de acciones terapéuticas es el arándano azul. Un buen resultado, el arándano azul aparte. Se sabe, ¿no? Tiene mucha historia. Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Generalmente, ese es el fundamento, ¿no? Que los pilotos británicos que salían a la atardecera a hacer su campaña bélica de agresión o defensa, pues les daban, dentro de alimentos especiales a los pilotos, pues, arándano azul en forma de como de mermelada. Ahí se descubre que miraban mejor, ¿no? Y desde entonces, aunque es parte también del Día de Acción de Gracias, también lo comen. O sea, miran bien ellos, ¿eh? Bueno, entonces utilizamos también nosotros el arándano azul para ver mejor, para desinfectar. Tiene eso de azul que tiene, son unos carotenoides muy especiales, antioxidantes. Entonces, por eso la frutita es azul, ¿no? Porque son antocianinas que son carotenoides poderosos para evitar el envejecimiento, en este caso del ojo. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros, ¿verdad? Como siempre tenemos nuestros invitados. Y entonces, está Jazmín. Adelante, Jazmín. Te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y sí, justamente, el arándano azul es uno de los frutos con mayor contenido de antioxidantes de todo el reino vegetal. Y este color azul justamente es por las antocianinas, que además de proporcionarles el color azul tan intenso, también contribuyen a los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de este fruto. Justamente tienen la propiedad de reducir el estrés oxidativo. Recuerde que cuando hablamos de un antioxidante, es una sustancia que puede prevenir o incluso retrasar algunos tipos de daño en nuestras células. Hace que envejezcan más lento, no tan rápido y aparte no se dañen. Justamente, entonces, el consumo del arándano azul, por ser tan lleno de antioxidantes, pues nos va a ayudar a tratar enfermedades, sobre todo, que están relacionadas con alguna inflamación en nuestras células o enfermedades que también pueden llamarse degenerativas, como en este caso puede ser el Parkinson y el Alzheimer. Ya que los arándanos azules justamente ayudan a estimular la función cerebral y al mismo tiempo van a mejorar el deterioro cognitivo. De hecho, se han realizado muchas investigaciones sobre los beneficios en la función cognitiva y justamente se ha demostrado que estos arándanos azules, que hoy en día pues ya podemos encontrar en fruto o en suplementos, su consumo ayuda contra la pérdida de la memoria. Esto se debe a que estos flavonoides, las antocianinas, carotenoides, van directo a la zona del cerebro. Entonces, nos ayudan a controlar la memoria y la inteligencia. Vamos a lograr que con el consumo de arándano azul, nuestro aprendizaje mejore, también nuestra función cerebral, nuestra función cognitiva. Todas estas habilidades relacionadas con el razonamiento, con la toma de decisiones, con la comprensión verbal y sobre todo con la habilidad numérica, que muchas veces se nos complica a muchas personas, ¿no? Esa habilidad, esa agilidad mental, esa agilidad numérica que muchas veces, pues, se requiere en nuestra vida cotidiana. En todo lo que necesitemos, necesitamos tener una función cognitiva siempre alta. Entonces, el arándano azul nos va a ayudar a mejorar nuestra memoria de una manera realmente inimaginable. Usted se va a dar cuenta, bueno, si ha consumido o ha consumido algún suplemento o alguna planta para mejorar la función cerebral, realmente los resultados que se obtienen son permanentes. Entonces, muy, muy buen suplemento el arándano azul. Y también, justamente estos antioxidantes que contienen, nos van a ayudar a proteger nuestra vista. Protege todos los capilares de la retina, evitando, pues, la pérdida de la visión. Recuerde que hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, que hacen que los vasos sanguíneos, los vasos pequeños que se llaman capilares que están en la parte posterior de nuestro ojo, se puedan deteriorar. Entonces, el arándano azul, pues, es un nutriente justamente para estos pequeños capilares que nos va a ayudar con la reparación de las células nerviosas de la retina y, además, interviene en la conservación y en la mayor producción de proteína, que es la encargada de captar la luz, evitando que tengamos muchas veces esta ceguera nocturna. No sé si han notado que durante el día, cuando va ocultándose el sol, cuando va habiendo menos luz, pues, nuestro ojo no empieza a captar y hay mucha gente que menciona que cuando va bajando la luz o en la noche cuando va manejando, pues, ya no puede ver correctamente. Entonces, con el arándano azul vamos a lograr proteger nuestro ojo y evitar el deterioro, pues, de las células de la retina. Y también, Rodrigo, es excelente para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hoy en día que hay tantas enfermedades que podemos contraer cuando salimos a la calle, pues, el sistema inmunológico siempre va a estar protegido con el arándano azul porque tiene un alto contenido en vitamina C, en vitamina A, en todo el complejo B. Y, bueno, pues, estos nutrientes van a hacer que seamos más resistentes a un resfriado común, alguna gripe o alguna infección viral, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas. Entonces, pues, bien. Le recordamos que si usted necesita una fórmula, claro, con gusto, estamos a la disposición de elaborar su fórmula. Pero es sencillo que usted nos mande un correo electrónico a donde enviar su fórmula una vez que ya la elaboramos para que le llegue pronto, para que inicie su tratamiento igual, rápido. Bueno, nuestra fórmula, la que elaboramos nosotros para el programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la visualice, ahí la vea y la encuentre. Y, bueno, también tiene la facilidad, la página, de que si usted necesita enviarle la fórmula a alguien, a alguien que no tenga, que la pueda enviar, enviar a un amigo. O bien puede adquirir su fórmula para usted o para quien quiera. Directamente ahí está conectada, la tiene en línea. Y la entrega a domicilio es gratuita. Puede ser a cualquier parte del país. Se la llevan hasta allá. Bueno, la página para que la visite entonces. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel o bien a través de la plataforma de Facebook El Ángel de Tu Salud México Son las plataformas sociales donde usted puede canalizar sus inquietudes, pedir fórmulas, preguntas, sugerencias. Bueno, ahí están las páginas. Ahí está la página. Ahí están también las direcciones de las plataformas sociales. Ahora sí, vamos con nuestros patrocinadores. Tienen en Ixtapalapa, calle Enrique, corona número 14. Esto es Ciudad de México. En Ixtapalapa, calle Enrique, corona número 14. Seca y esquina con la avenida Hermita de Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa. Teléfono para informes 55-56-32 92-58 55-56-32 92-58 La atención es de lunes a sábado. Xochimilco Avenida Morelos, número 128, local F Barrio de San Pedro, Xochimilco Entrecerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero Estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal. El teléfono 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Resuelo de la Dirección en la Merced Avenida Anillo de Circunvalación número 1016, interior 2 Colonia Merced, Barbuena Cerca del metro Estación Merced El teléfono 55-26-12 34-79 55-26-12 34-79 En Ecatepec Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos, Estado de México a dos locales de Banorte y en Contraesquina del Palacio Municipal les doy el teléfono 55-57-70 68-40 También es teléfono para que hagan cita para su asesoría herbolaria 55-57-70 68-40 Tienda de Reciente Apertura Tienda de Reciente Apertura Soledad Calle Soledad cerca de la Iglesia de la Soledad les doy la dirección bien Calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro entre Avenida Anillo de Circunvalación y Calle Limón a media cuadra de la Iglesia de la Soledad El teléfono 55-91-35 92-93 55-91-35 92-93 Es la dirección de Tienda de Reciente Apertura Metro que queda cerca al Candelaria digo la estación Candelaria En Zumpango tiene autorizada les doy la dirección Zumpango Estado de México La dirección es Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59-16-11 51-06 59-16-11 51-06 Tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Está entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Teléfono 55-52-07-7607 55-52-07-7607 Ciudad de México Bien Vamos a elaborar nuestra fórmula ya Vamos a utilizar nuestra combinación de plantas para fortalecer bien a las personas que no miran bien vean morroso han tenido pérdida de agudeza visual lo que hace que los objetos aparezcan fuera de foco con opacidad enroquecimiento ocular también padecen fotofobia moscas volantes con basuritas en los ojos sensación de rayos de luz como relámpagos dolor en reposo con movimiento duelen los ojos alteraciones súbitas de la visión disminución pues importante ¿no? de la visión sobre todo en un solo ojo incluso si los síntomas comenzaron gradualmente bueno generalmente puede ser uno o dos ojos los que no están viendo ya bien debemos ros bueno la fórmula anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos pata de león rosa mosqueta abedur blanco chicalote castañal bravo aguehuete nuevamente pata de león rosa mosqueta abedur blanco chicalote castañal bravo aguehuete bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso también se puede utilizar como colirio o sea se compra unos lavaujos dos se les pone la letra ahí con agua adherible ¿no? uno o dos bueno a un vasito lavaujos se le pone número uno al otro se le pone número dos para no tener infección cruzada el uno siempre del mismo lado ¿no? el ojo izquierdo derecho se enjuaga y el otro con el otro vasito para que no un infecte al otro siempre para cada ojo su propio vasito sea el uno o el dos para esto pues se cuela bien el té ¿verdad? para enjuagarse los ojos incluso puede ser con un filtro de café con una mantita de cielo bien lavadita para que entonces se laven bien los ojos aparte se toma claro se toma pues se aparta poquito bien y tomado es como agua de uso ahora suplementos frángula con treonina probióticos con vitamina B6 chondroitina arándano azul otra vez frángula con treonina probióticos con vitamina B6 chondroitina arándano azul bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día es el elige que contiene arándano rojo para tener los arándanos ya trabajando a favor ese es el elige que contiene arándano rojo la clave es 18-20 18-20 ya tenemos caroteno es del arándano azul y del arándano rojo para que la visión mejore bastante bueno se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse diariamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman via telefónica vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo con Pedro Hernández Hernández bueno Pedro adelante te escucho mire la fórmula es para mi cuñado la semana pasada que lo llevaron al doctor que llevaba un iba sangrando llevaba una úlcera gástrica y casi no llevaba sangre no le bombeaba bien el corazón y este él ha trabajado puro en el campo toda su vida él se ha malpasado y este le dijeron que tal vez lo llevarían a operar a a el estado de guerrero si ajá y este entonces ayer me habló mi hermana pues es muy triste que pues él no se ve muy bien se ve mal dice muy amarillo ajá y yo quisiera hombre que me diera una fórmula usted ya me ha dado a mí usted ya ya ha curado a mi hijo ah bueno qué edad tiene tu cuñado mi cuñado tiene este 67 años cuánto pesa él pesa 70 kilos pero pero ahorita pues este bajó bajó mucho porque adelgazó bueno si hacemos la fórmula no te preocupes vamos anotando la fórmula es lo siguiente es pochote sería la primera planta no bueno utilizamos chaya utilizamos malva rubia tea musgo vamos a utilizar también malva silvestre otra planta más contra hierba ya tenemos todo bueno vamos a mencionar la fórmula primero pochote chaya malva rubia té a musgo malva silvestre contra hierba mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos jurema ácido rico con vitamina b12 también agregamos enzina de marco metionina sí correcto vamos a utilizar también espirulina bien voy a mencionar otra vez la fórmula esta es de suplementos jurema ácido leico con vitamina b12 enzina de marco metionina espirulina esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte continuamos atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días daniel bustos bueno daniel adelante te escucho pues si mire señor rodrigo tengo algunos problemas de salud mire lo que más me tiene digamos preocupado es la presión arterial la menina se me había subido la presión antes yo la traía toda la vida la he manejado en 160 y ahora la traigo ya muy alta bueno como murió mi esposa hace poco y todo eso me ha afectado entonces la presión arterial alta sufro de estreñimiento y tengo ardor en la uretra y hago mucha fuerza para orinar si que más principalmente eso y también tengo un zumbido pero el zumbido de oído creo que es por la presión también es por la presión generalmente que edad tienes 66 cuánto pesas peso 60 kilo tu estatura 1.69 bueno pues vamos a hacer la fórmula para mejorar tu estado emocional y por supuesto vamos a tener que atender esa presión entonces vamos a hacerla utilizamos lo siguiente utilizamos teotomy esa es la primera planta utilizamos canelilla flor de ocote hierba de la golondrina y hierba del perro a ver digo de nuevo teotomy canelilla flor de ocote genciana hierba de la golondrina hierba del perro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos betacaroteno con vitamina A gemen de trigo con vitamina E aceite de semillas de calabaza falta una epilobio epilobio no falla bueno entonces voy a mencionarlo bueno voy a mencionar la fórmula betacaroteno con vitamina A germen de trigo con vitamina E aceite de semillas de calabaza epilobio bien de estas capsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también agradecemos a jazmín jazmín muchas gracias un gusto rodrigo me despido con una frase anónima nunca hay que dejar de trabajar aunque todo vaya bien hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud un saludo de tu salud a la un saludo a la